¿Tienes que voy a acomodar esto, doctora? La cuarentena. ¿Te puso sensible? Todo el piso de arriba del hospital está en cuarentena. ¿Todo tu piso? ¿Vos ves a alguien acá que yo no esté viendo? Ah, te veo, veamos, no. ¿Querés ir al chilo conmigo? Pastoruti, Solaro, Villamil, Silveira. Yo le quiero poner el zapatito a la cenicier. El verdadero acto de amor... Soledad. Es no tener hijos. Entonces, Eva, se va. Ya se fue. Terapia en cuarentena. Desde este lunes, de lunes a jueves a las 0.30. Televisión Pública.